bien carolina este es el tercer intento de terminar este secreto de la copa que estoy haciendo contigo me quedé en la parte del florecimiento algo me está diciendo que no continúe trabajando yo no tiene nada que ver contigo carolina este es tu trabajo del secreto de la copa prosperidad para ti con arroz son las 5 y 30 y pico 5 y 41 de la mañana no sabía cómo apagar y prender prosperidad con garbanzos y vamos a hacerlo el trabajo en los círculos de protección de norte a sur de este oeste no tiene nada que ver contigo simplemente es que algo me está avisando que ya debo terminar de trabajar el primer círculo de protección es con miel con canela te voy a poner hierbabuena para abrir caminos un romero para tu suerte romero para tu suerte vamos a colocar el trabajo encima de este círculo de protección para que te cuide para que te protege para que te proteja te cuide y te proteja te abra los caminos que tengas armonía que tenga paz que tengas tranquilidad vamos a buscar una hojita para pedir el éxito a este trabajo la verdad es que estoy cansadito pero nunca me había avisado tantas veces que pareja vamos a concluir tu trabajo 5 y 43 de la mañana que el éxito venga que todo lo que hemos pedido en el endulzamiento el florecimiento el abre caminos el éxito la prosperidad y los círculos de protección se cumplan se cumplan para contigo carolina que así sea que el éxito llegue que el éxito llegue que el éxito llegue que así sea señor que el éxito llegue que el éxito llegue que el éxito llegue vamos a ir cayendo dejando caer un poco tener cuidado con el laurel porque el laurel sigue encendido que así sea que así sea y que así sea al fin hemos terminado que dios te bendiga que dios te proteja que los arcángeles cuiden cada uno de tus pasos muchas gracias para por confiar en mí de corazón muchísimas gracias este es el secreto de la copa que tiene endulzamiento florecimiento abre caminos círculos de protección prosperidad y éxito que así sea señor que se eleve todo que te llegue todo que se eleve todo que te llegue todo todo lo bueno estás protegida estás endulzada estás florecida estás protegida estás endulzada tienes círculo de protección y que el éxito también te llegue a ti que así sea que así sea y que así sea bendiciones carolina muy buenas noches a todos y todas yo soy luis imitará mi teléfono y vez de mi trabajo es el más 34 6 40 30 23 23 me encuentran en youtube en el canal de luis a o es específicamente en rituales curaciones y secretos mágicos bendiciones a todos y todas muy buenas madrugadas muy buenas noches a todos y todas los que me siguen me siguen no 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 Gracias.